Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Espacios, un nuevo domingo aquí compartiendo puntos. Te cuento que tenemos una media hora para que te traigas y veas lo mejor de Tucumán y mucho más. Así que quédate ahí que vamos a ver los avances el día de hoy. Big boy, come on around, what's ever gonna do, baby? He's been bound to fantasize since I was in my braces. He's been a hole with the girls around and cooks in all the right places. Big girl, you are beautiful. Big girl, you are beautiful. Big girl, you are beautiful. Che, te quedaste con ganas de más cheddar. Te vas a dar un chapuzón de cheddar ahora. Así que basta de chachara y mirá la nueva propuesta. La nueva bacon cheddar McMill de McDonald's. Gustó tanto que ahora le pusimos mucho, muchísimo cheddar a esta mini pelopincho. Sí, un gran chorro de cheddar para enchufarle sabor a tus papitas, para chantarle a tus chicken McNuggets, para darle un chapuzón a tu hamburguesa y mancharte la chomba. ¡Uy, qué enchastre! Estaba cheta la chomba. Nueva pileta de cheddar McDonald's. Mucho, muchísimo cheddar, che. Espacio Dar abrió las puertas. Es una muestra premiada por Dara como la mejor del interior del país. Te cuento que cuenta con 35 ambientes, que incluye pachadas, patios, decoración, arquitectura y muchísimo más. Es por eso que Espacios dijo presente y te mostramos en la siguiente nota esta gran cobertura que tenemos para hoy. Y llegamos al espacio de Omar Farhat, que sin duda para mí es el de la temporada. ¿Por qué? Porque es ideal para tenerlo en tu casa, en una galería, para el exterior. Una onda así muy chilao, ¿no? Donde podemos ver las diferentes texturas, colores, como el hormigón se pierde con todos los colores neutros y el touch del color naranja, por supuesto, infaltable. Acompáñame para que sigamos viendo lo que son estos butacones que son italianos. Porque, por supuesto, acá en Espacio Dar y de la mano de Omar Farhat, tenés lo mejor. Esta barra que te invita a tomarte unos tragos. Así que yo les recomiendo, les propongo que vengan, que conozcan. Así sacan alternativas también, ¿no? Para sus casas. Y ahora te vamos a mostrar una súper propuesta, la cava. Y esto es para vos que estás ahí del otro lado. Esto es para todos los hombres de familia, para chicos, para tus hermanos, para todos. ¿Quién no hace una mesa de póker todos los jueves? Así que esta propuesta me pareció espectacular. Realmente un lugar que es muy acogedor. Porque no es solamente la sala para jugar. Tenés para tomar algo, para jugar al metegol. Muy, pero muy bien compactado todo para que sea un ambiente lindo, distendido, armonioso. Y esta cocina es ideal para una familia grande. O si te encanta sociabilizar mucho. ¿Por qué? Porque tenés una mesada súper amplia. Que te permite cocinar, tener un montón de cosas como estás viendo. Y al mismo tiempo tenés acá una mesa unificada. Y también una barra, otra isla por aparte. Donde podés generar diferentes ambientes, pero todos en un mismo lugar. Y como te mostramos en todos los rubros. Ahora te mostramos en el espacio dar una propuesta de bar. Que la verdad está muy buena. Como pueden ver, estura todo de ladrillo. Con mucha pana, madera. La verdad, me gusta mucho. Y como todo es pensado. Como estarán viendo los ladrillos. Y este detalle de deco con botella. Con el mismo polvo. Queda espectacular. Y llegamos al momento relax. Que mejor cuando terminás un día. Con un baño inversión aquí en esta tina. Y que mejor de la mano de las sales de Blutenberg con los jabones. Me encantó esta propuesta. Porque como verán, en un mismo lugar está tanto la bañadera como la ducha. Entonces tenés las dos opciones en un mismo lugar. Indus Parket. Estamos aquí. Donde se encargaron de poner el piso y revestimiento de 12 de los estanes y lugares que vas a encontrar. La verdad que es increíble la variedad. La gama de colores, texturas que podés encontrar. Así que te invito a que vengas. Te llegues por acá. Para que veas todas las opciones que podés hacer en donde en tu casa. Viendo este avance de obra importante acá en el CAP Villalonga. Que tiene que ver con ampliaciones de consultorio y otras salas para rehabilitación. Pero digo, para entender un poco la magnitud y el volumen de atención. Acá nos decían, se atienden por mes más de 10.000 personas que vienen acá. A hacerse sus controles y a resolver los problemas a este nivel de complejidad. Esto tiene que ver con una de las políticas centrales nuestras. Que es acercar la salud lo más cerca de donde viva la gente. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo. Juan Manzur. El año no está perdido. Inscríbete en agosto y comienza a estudiar en la Universidad de San Pablo T. A distancia. Profesorado universitario en formación pedagógica. Profesorado en nivel inicial. Ciencia política o la tecnicatura de administración en farmacia. Inscripciones San Martín 435 o en www.uspt.edu.ar Universidad de San Pablo T. Distinta. Como vos. Universidad de San Pablo T. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Y para más informes, entra a www.tucumanturismo.gov.ar www.tucumanturismo.com.ar Y si hablamos de Europa, estamos de acuerdo que Madrid es parada obligatoria. Es por eso que te mostramos todo de la mano de los Hada Viajes. Así que no te pierdas. Y estamos ahora con Silvia de los Hada Viajes. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para hablar de un nuevo destino. Ahora vamos a hablar sobre Madrid. Los argentinos por nuestra cultura, nuestra historia, nuestros padres, abuelos, muchos por la ciudadanía, quieren conocer España. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo primero que necesitamos es pasaporte vigente. Necesitamos el seguro médico y el pasaje de ida y vuelta. Además, el alojamiento donde vamos a estar durante nuestra estadía. ¿Cómo llegamos? Llegamos en avión. Tenemos vuelos directos desde Córdoba, desde Buenos Aires. Y si no, con escala si queremos disminuir el presupuesto. ¿Y qué podemos hacer ahí en Madrid? ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué actividades? Bueno, les aconsejo ir al Palacio Real, que es lo más visitado, el más grande de Europa Occidental. Se utiliza para visitas turísticas y se cierra para ceremonias de Estado y actos oficiales. No se pueden perder la Plaza Mayor y la Catedral de Almudena, considerado el edificio religioso más importante que ver en Madrid. El Parque del Retiro es un lugar para descansar y en primavera verlo con flores es soñado. El Palacio de Cristal es un imperdible de este lugar. La Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá. La Gran Vía es la calle más famosa, con sus imponentes edificios del siglo XX y los centros comerciales. No se pueden perder el Santiago Bernabéu y el Museo del Prado. Si tienen más tiempo, les recomiendo la excursión de un día a Toledo, que es una ciudad con encantos y secretos. También pueden hacer, como otra excursión, el Valle de los Caídos y el Escorial, que es como viajar en el tiempo entre el siglo XVI y la Guerra Civil de España. No se pueden perder un jamón serrano que tomar con cerveza. También pueden probar el cocido madrileño y también los churros con chocolate. ¿Dónde paramos? Bueno, les aconsejo siempre el centro de la ciudad, cerca del Palacio, para que se puedan movilizar caminando dentro de los lugares más importantes. Pero si no, si quieren abaratar, nos alejamos, pero siempre cerca del subterráneo. Perfecto. ¿Y alguna época del año particular que recomiendes? Les recomiendo la primavera. Siempre hay que evitar el verano o el invierno por las temperaturas. Bueno, espectacular, completísimo y realmente en este bloque te dan ganas de viajar. Así que todos los que están ahí, si quieren saber más, se pueden llegar a Losada Viajes para informar. Exactamente, los esperamos en San Lorenzo 90, Losada Viajes Yerabuena y nos pueden seguir en redes sociales losada.yerbabuena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya, con la certificación de George Washington University, nos gusta pensar que somos los soñadores de América Latina, porque nos inspira a trabajar entre todos, para dar lo mejor como individuo, como equipo y como comunidad. ADN. Número 1 en Formación Online de Negocios en Latinoamérica. Dilema Wines te invita a vivir la vida sin complicaciones, a no enroscarnos. Busquemos que el único dilema de esta vida sea elegir cómo disfrutarla, porque con dilema no hay tal dilema. Estuvimos en San Pablo, en la Design Party, donde te vamos a mostrar un gran desfile, luces, brillos y hablamos con los grandes diseñadores de esta noche y artistas. Así que no te pierdas la siguiente noche. Contanos un poco acerca de este evento, porque es totalmente a beneficio del Cotolengo, estuviste en toda la organización pensando. Primero que nada, un agradecimiento enorme a Denise, a Fernanda Díaz, a Adrián Brown, todos que han trabajado con tanto cariño por el Cotolengo. Justamente mañana cumple 81 años, estamos en continua renovación para tratar de brindarle a ella lo mejor, que vivan como una persona, como cualquiera de nosotros. Estamos aquí delante de unas obras tuyas, ¿qué nos podés decir acerca de lo que trajiste hoy? Bueno, primero me encanta poder participar en este tipo de espacios, en este tipo de propuestas. Estoy presentando otro tipo de plegados, en este caso más ornamentales, que acompañan la apuesta, tratando de generar una sinergia entre la propuesta de Fernanda y lo que yo podía aportarle. En este caso me gustaba porque la escala de estos volúmenes me parecían que iban muy adecuados a este espacio que es realmente grande. Bienvenida a Espacio. Hola, Luqui. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Sí, fuimos convocadas por Denise Paz. Peinamos 15 modelos, siguiendo una misma línea. Hicimos unos rodetes bajos, líneas rectas, muy prolijo todo. Ahora se están mudando. ¿Dónde nos podemos encontrar? Nos estamos mudando a Saavedra Lamas al 200, así que bueno, nada, ya los vamos a estar invitando a la inauguración y los esperamos a todos. Un placer, un lujo tenerte aquí en Tucumán y en espacios, en exclusiva. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que es un placer estar acá en Tucumán. Me encantó venir. Había venido de muy chico, ¿viste? Y después vino el casamiento de una amiga que se casó con un tucumano, pero hice una noche y me volví. Recordaba todo el centro histórico, todo eso, de la avenida que vine con mis abuelos cuando tenía 10 años. Y ahora acá estás esplayándote con tu moda, con tus diseños. Bueno, contanos un poco que la verdad llegué aquí y estoy viendo un despliegue de telas de estampados. ¿Qué nos podés decir? ¿Con qué vas a sorprender a todos los tucumanos esta noche? Me voy a sorprender con color a full. Explota el color el verano, así que son todos colores muy fuertes. Verde, brillante, fucsia turquesa, naranja, cosas fluo, plumas, paillettes. Es una cosa muy colorida, muy alto verano. La verdad que es maravillosa la puesta, el nivel de glamour, de la luz, las bolas de espejo por todos lados. Así que creo que va a ser una noche de mucho brillo para Tucumán. ¿Querés ser el mejor profesional del mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece una amplia variedad de carreras de nivel superior en ciencias de la salud, marcadas con una formación de calidad, con prácticas profesionales que te ayudarán a conocer y desempeñar mejor tu trabajo. Instituto Privado San Judas Tadeo, la formación del presente para un mejor futuro. Desde hace más de 20 años, número uno en educación en ciencias de la salud. Acabamos de firmar el contrato con la empresa que va a tener la responsabilidad de la ejecución de la obra de la doble terna del Bracho Villa Quintero. Es una línea de media de 57 kilómetros, con lo cual eso nos va a permitir desde el centro de San Miguel de Tucumán hacia todo el sur de la provincia, abastecer en cantidad y calidad la energía eléctrica. Llevamos cuatro estaciones transformadoras, más líneas de transporte media y alta tensión, totalizando casi 50 mil millones de pesos, 140 millones de dólares en obras de infraestructura eléctrica. Esto claramente es más energía para Tucumán, esto posibilita el crecimiento de industrias en Tucumán. Para nosotros y para el ministro Sergio Massa, la infraestructura energética es la clave para el crecimiento de nuestro país. Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo, Juan Manzur. ¿Viste que Caro mandó una foto desde su nueva casa? ¡Ay, pero qué linda que quedó ahí! Y sí, ella tiene mucha onda. ¡Ay, me contaron que vos también ya tenés nuevo hogar! Sí, me compraron online. Estoy feliz. Se te va a extrañar, amiga. Vamos a estar conectadas. Ahí me buscan. ¡Chao! La calidad e innovación de nuestros productos hablan por sí solos. Santiago Conn. 60 años junto a tus proyectos. Santiago Conn. 60 años junto a tus proyectos. Santiago Conn. 80 años junto a tus proyectos. Ya conoces nuestro magazine digital. Bueno, te invito a que entres a este link que aparece en pantalla. www.showonline.com.ar donde te vas a enterar de todo, las noticias del espectáculo el mundo y mucho más así que ya sabes y tenemos todavía mucho más para mostrarte de arquitectura, arte y diseño de espacio dar y también te quiero contar que todo lo recaudado es a beneficio de la fundación del niño necesitado, así que no te pierdas la siguiente nota bueno, les voy a contar un poco como nació la idea del espacio de Welcome primero trabajamos con todos materiales para exterior materiales que no se puedan mojar que estén a la interperie después trabajamos muchísimo todo lo que es el paisajismo la iluminación y todos los materiales que elegimos son muy nobles cuando hablo de materiales extraordinarios por ejemplo, estos bancos de hormigón traídos especialmente para aquí pueden estar a la interperie en plazas, en lugares de alto tránsito son de locos acá quiero resaltar lo que son las esculturas del espacio traídas por Eric Franco por él personalmente son de chapa con un trabajo en escala gigante porque acá tenemos muchos metros de alturas acá estamos sobre este mármol impresionante White Panda y destacamos lo que es el dibujo del mármol y también quiero destacar sobre todo lo que es la iluminación hechiza y diseñada personalmente por Leo Malkelevich el cual es un capo porque lo que uno le pide lo interpreta bueno, quiero destacar esta casa a dar por la energía que tiene por el trabajo en equipo de todos la verdad que vale la pena venir vale la pena visitarla es un lujo tener esto en Tucumán en estos momentos que está viviendo en la Argentina Welcome para todos Welcome es mi espacio y por favor vengan porque no se van a arrepentir Cerámico es dar es el lema de esta constructora que está siendo presente aquí en Espacio de Ar en más de 15 lugares donde provee no solamente materiales de construcción cerámico sino grifería y mucho más y sobre todo tiene su aroma especial de la mano de Blutenblatt y acompáñame ahora que vamos a entrar al punto rosa realmente es una habitación un cuarto que me deslumbró miren lo que es esta escenografía realmente te da mucha calidez tanto la madera como el gris del cemento los revestimientos cortinas altas los cuadros todo totalmente neutro y ahora te quiero mostrar algo que me encantó que me parece que optimiza mucho los ambientes los espacios sin usar muchos muebles es esta parte de aquí que es totalmente algo descontracturado lindo distinto decorativo y que además te sirve para guardar cosas poner adornos así que la verdad me encantó esta propuesta por supuesto que es muy importante también la cocina en una casa y esta cocina me encantó mesada larga todo compacto donde neutraliza mucho los espacios también la armonía te cuento que la tecnología realmente pasó fronteras llegó también al toilet al baño al inodoro precisamente así que bueno realmente los invito a ver esta revolución esta tecnología que por lo menos yo no la conocía especialización dirección estratégica en recursos humanos desarrollar liderazgo organizacional de alto impacto convertite en socio estratégico del negocio modalidad presencial campus yerbabuena equipo docente de excelencia unsta.edu.ar una fortuna para vos si escuchaste bien 40 millones 694 mil pesos te lo repito 40 millones 694 mil pesos con Tuki 10 por solo 350 pesos una fortuna para vos Tuki 10 en todolandia.com.ar encontrás la más amplia variedad en artículos de librería comercial y escolar sin moverte de tu casa o tu oficina toda la línea Ledesmanat y las mejores marcas ofertas exclusivas todos los medios de pago y envíos gratis todolandia.com.ar tu tiempo es para vos si estás buscando un buen lugar para pasar con tu familia te invito a que vayas al Shopping Portal Tucumán donde encontrás las mejores marcas patio de comida entretenimiento y mucho más Shopping Portal Tucumán donde solo se viven buenos momentos y ahora sí llegamos al final de este programón antes de irme quiero agradecerle a Dos Coronas por el outfit Adela por cuidar mi pelo a las chicas de más make up a Mónica Oviedo Spa y a Aria por cuidar mis uñas ahora sí me despido y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo para seguir compartiendo juntos de esto que es espacio chau chau